Acción Dejáme acá, querés. Terminála, leízo. Basta. Oíme una cosa. ¿Por qué se casó, me querés decir? ¿Por qué nos hizo caso? Y si quería casarse tanto, ¿por qué tuvo que casarse con esa fiera? Yo me sé, me pregunto, ¿sabés quién los habrá ayudado a ser esa hija? Mi no tal no lo sabe. Pues es una vaga, vos ya estás suficiente, Pedro. Es una vaga, ese fuerte es una vaga, mirá. Pero bueno, ¿lo oíste hoy? Ella se pasó una hora con la pesta de la vieja. Y él, nada, suspirando una magdalena. No, pero yo no sé cómo no le rompió los dientes, una trompada. No me llamé gorda, te lo he dicho cien veces. Qué triste. Llegar a cierta edad y ser un estorbo en el camino de todos. Terminála, Pedro. Ay, pero ¿por qué decís eso? Si mamá Cora es una viejista tan útil y servicial todavía. ¿Vos te creíste que mira televisión todo el día? ¿Y si así fuera? ¿Acá no la televisión no es cultura? Ay, Pedro, no me llamas. Acción. ¿Por qué? Si es tan bueno. ¿Bueno para qué? No, precisamente para lo que ella quiere, ¿no? Con ese temperamento que tiene tan volcánico, va y se cata con un cadáver viviente. No me llamas gorda, ¿querés? No, pero si es verdad. Mirá. ¿No te ríes? Hasta él te ríe, mirá cómo será la cosa. Mirá, yo a veces pienso, seguro. ¿Por qué no se hizo caso? ¿Por qué se casó si no quería? ¿Y si se tenía que casarse por qué se casó con esa piedra? Está excitado. Lo tengo que ríe a la pobre Susana. Quedate tranquilo, ¿querés? Mirá, a veces me pregunto quién nos habrá ayudado a ser esa hija. No, pero si es verdad. Es una baba, ¿me lo viste? Gorda. No me llames gorda, te lo he dicho cien veces, Pedro. Mirá. No me llames gorda. Y no te rías. Está excitado, pobre. Está peor que Susana este. Tranquilo, Pedro. Nunca te va. Como me va muy bien, ¿ya vos? Bueno, como te iba diciendo. Mirá, te digo la verdad. Esto de Jorge y Susana. Esto de Jorge y Susana. Bueno, espérate, seguí, seguí. ¿Dónde es que retomo? No me viste. Dentra, dentro. No sé quién lo dice, no sé quién lo dice. Es una baba, es una baba, es una baba. Pero vos no lo viste de un rato como estaban. Ella se pasó horas hablando piste de mamá Cora. Y él no, una baba ahí. Muy tranquilo, suspirando como una margalera. Mirá, yo no sé cómo nada rompió los dientes, una trompada. ¿Cómo te va? Me va muy bien, ¿ya vos? Qué tristeza llegar a cierta edad y ser un estorbo en el camino de todos. ¿Por qué decís eso? Mamá Cora está fuerte y es útil todavía. ¿Vos te creíste que mira televisión todo el día? ¿Y si fuera así? ¿Acá toda la televisión es cultura? ¿Eh? ¡Hala! Y este no es el cuarto de Matildita. No, no es el cuarto de Matildita. Y esto que tenés en la mano, tampoco es un chorizo cantimpalo. Este borracho. Mirita, perdí el sentido de la orientación. La capilla ardiente, ¿para dónde está? ¿Para dónde está? Por ahí está. ¡Andá por allá! Este cretino va a terminar con todo, mirá. No hay bodega que resista. ¿Qué haces? ¿Y vos qué haces? Yo salvo lo que puedo. ¡Ayudame! Esta alfombra es de Mirna. Ya no se consigue. Yo no pago por el pito más de lo que el pito vale. Y vos andá a cambiarte, que ya deben estar por llegar. ¿Ah, sí? ¿Tengo que ponerme smolkin para comer con mi familia? En pijama no comes. Y anda a darte un baño, ¿eh? Que hace días que lo venís necesitando. Me bañé antes de ayer. Sí, en sueños. Te bañás o esta noche no te metés en mi cama. Ah, mirá cómo tiemblo. Mira, no es por jactarme, Nora. Pero yo provengo de una casa que más que casa era un santuario. ¿Vos no conociste a mis padres? No, desgraciadamente. Pero escuché hablar tanto de ellos. Sí. Sé que eran algo unique. Sí, unique, es decir, poco. Eran únicos. Menos mal que lo que se llama más de chica no se pierde nunca, dicen, no sé. Y no hay dinero que pudiera pagar lo que mis padres hicieron por mí. Mira, si ellos vivieran yo los tendría, no sé, bandeja de plata los tendría. A mí no me molestarían como mamá Cora, Susana. Bueno, pero la abuela no es la mamá de Susana. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Acaso no es la suegra? ¿La madre del marido? Oh. ¿Pero cómo se le puede decir a la madre del hombre que comparte tu cama? No, un momentito. Del hombre que comparte tu vida. ¿Cómo te pensé que me voy a compartir tu vida? ¡Fuera de aquí! ¡Salga! ¿Pero qué somos? Qué horror. Espero no vivir tantos años. Sí, y si yo llegara a vivir tantos años y me transformara en un ser inútil y molesto, recuerda mis enseñanzas, hija mía. No digas más, boludeces, mamá. ¡Mirá el respeto que me tiene! ¡Te daría dos sopapos, mirá! Pero decime, ¿a quién saliste tan bruta, me querés decir? Mirá, agradecí que estamos en la calle, porque si no, salvaje. ¡Oh! Mirá quién viene. Gran muchacha esta Elvira. Una gran muchacha, ¿no? Sí, sí. Ya puse a calentarle café. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe lo que hace falta en el mundo, Danielisa? Bondad. Caridad cristiana. Pero, cuando no se ha mamado bondad en los pechos maternos, porque ahí empieza todo. Ese es el origen de todo, la leche materna. Por eso, cuando no hay bondad en los pechos de la madre... Por eso Jorge no tiene perdón de Dios. Porque un hijo no puede olvidar los pañales que ha lavado una madre. Y las noches de insomnio de una madre. ¡Eso! Mire, una nuera malagradecida puede olvidar. Pero un hijo... ¡Ay, un hijo! Me duele el alma, te lo juro. Yo también fui nuera, no se olvide. Y le juro que si toda la nuera fuera como yo, el mundo sería distinto. Sí, pero vos siempre fuiste un caso aparte, mija. Sí, fue un caso aparte. Fue un caso aparte, pero ¿quién lo reconoce? ¿Y quién se atreve a negarte tus méritos? ¿Quién se atreve? Pero no sabe. Susana. Me acusa de haber dejado morir a la vieja. Ay, eso sí que no te lo creo, ¿eh? No me lo cree, pregúntele a Nora. Ella no me dejará mentir. Pero ¿y a vos qué te importan las acusaciones de una Susana? A quien Dios debe estar anotando para mandar al purgatorio, ¿eh? O vos no creés en Dios. Ay, doña Lisa. Pero ¿cómo no voy a creer en Dios? Asiol. Asiol. Gracias.